¿Qué pasa, YouTube? Y pues como lo prometí en el video anterior, en este nuevo video voy a contestar sus preguntas. Unas preguntas muy interesantes que ustedes me mandaron, así que bueno, aquí están las respuestas de ellas. La primera pregunta viene de Jair Samuel González, y él nos pregunta Oye, güey, pues no mames, ¿por qué no haces la voz de mujer cuando traes la peluca? Bueno, Jair Samuel, la verdad no sé por qué no lo hago, supongo que tengo que estar más consciente de que trae una peluca Y que estoy representando a una mujer o interpretando a una mujer, no sé. En el futuro voy a intentar hacerlo más, más para, pues para que quede mejor. A probar, no, vale. Oh, oh, hola, hola. La segunda pregunta viene de Kikito Vlogs, un saludo. Y su pregunta fue, ¿por qué decidiste hacer videos? La razón por qué decidiste hacer videos fue porque hubo un momento en el que andaba deprimido, andaba muy triste, como que tenía muchos problemas. No sé, pues como todo el mundo, ¿no? Pero lo que me ayudó bastante en ese momento fue los videos que veía en YouTube. Este, muchos, Voy a ver el tumor, Luisito Rey, Héctor Leal, que me llegaba y estaba así, sentía la cabeza así como que, ah, me quería explotar y quería irme, no sé. Me concentraba mucho en los problemas, entonces prendía mi computadora y veía los videos en YouTube de ellos. Y, pues me alegraban el día, me alegraban en ese momento, el día se me olvidaba, por esos minutos se me olvidaba que tenía esos problemas, ¿no? Entonces, y bueno, yo dije, pues si yo puedo, quizás, este, hacer lo mismo por otra persona, o sea, si yo puedo alegrarle el día también, por cinco minutos que dura mi video y en esos cinco minutos esa persona, pues, se olvida de esos problemas y se ríe un momento, pues entonces ya, ya gané, o sea, ya hice lo que quería hacer. Es más que nada, pues, por eso, para regresar algo, ¿no? De lo que esos vlogs o esas personas que meten su dinero, su esfuerzo en hacerte reír, pues, tratar de regresarlo también y hacer también lo mismo, hacer un esfuerzo para que los demás se entretengan y que por un segundito de su vida, pues, olviden todo lo que está pasando alrededor y simplemente sonrían. Eso es todo. La tercera pregunta viene de Badirang Tan, y su pregunta es, oye amigo, ¿cómo puedes poner la foto del video? Así que diga, comentarios venenosos, ¿cómo nos pones? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, la verdad, les voy a dejar un link por acá, de este, de un canal que yo, pues, la verdad, me he apoyado mucho para aprender a editar mis videos. Yo uso el Sony Vegas Pro 10, pero él tiene ahí unos tutoriales buenísimos, la verdad, buenísimos, se los recomiendo mucho. Muy bien explicados, que te dice paso por paso qué es lo que tienes que hacer para que tu video quede mucho mejor editado y que puedas meterle imágenes y puedas meterle sonidos o cortarlos y todo eso. Entonces, para resumirlo todo, muy buenos tutoriales, chequenlo y van a aprender bastante, se los recomiendo. La cuarta pregunta viene de Neymar de Silva Santos Jr. y él pregunta, muy buen video porque, una pregunta, ¿qué significa botella y charla? Saludos, saludos. Y bueno, es que en una ocasión que yo cumplí años, un 3 de octubre, unos amigos que quiero mucho, me quieren celebrar, ¿no? Pues, que una carnita asada, con sus salchichitas y todo así, bien ricos, sus cervezas y todo. Entonces, yo les decía que no, o sea, que no era necesario hacer ese gasto, que no era necesario que gastaran tanto ni que nada, o sea, que simplemente, pues, podemos comprar algo más simple, ¿no? Que podemos comprar así como que una botana y cheve, pero, en, no sé qué, se me rayó el disco, que cambié las letras, entonces cuando, yo lo quise decir, mejor vamos a comprar botana y cheve, dije, vamos a comprar botebe y chana. Entonces, me quedaron así como que, botebe y chana. Y ya, no sé, se me imaginarán así que no me acababa la carrilla y que se estaban burlando de mí y que, ah, cheve, becid y, no, no, ya no te vamos a hacer nada, oh, idiota. Pero, bueno, así fue, entonces, de ahí surgió el nombre, más que nada es un recordatorio de que ese día fue maravilloso y que tengo unos amigos que, de verdad, no podría pedir por más, no podría pedir mejores amigos, no podría hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, cabrones, por, por todo y, pues, de ahí surge el nombre del canal, así que, espero que haya quedado claro. Bueno, la quinta y última pregunta viene de Angelina Jolie y pregunta, ¿por qué eres tan sexy y amo? Bueno, Angelina, la verdad no sé cómo contestar esta pregunta, la verdad es que no es fácil ser así. ¡Mentiroso! Bueno, pues ni modo, ya, uh. Y bueno, hemos llegado al final de este video en el que contesté sus preguntas, espero que me sigan haciendo más preguntas en el futuro, si quieren que se las conteste, dejenlo aquí en los comentarios. O en el Facebook del canal, también, bueno, como notarán, pues, la calidad del video está un poco más baja. La cámara con la que usualmente grabo, pues, no está aquí, entonces, en este momento voy a tener que grabar con esta cámara. Estoy muy agradecido por los suscriptores que han ido subiendo bastante, bueno, no bastante, sino que simplemente han subido. Muchísimas gracias por los comentarios, por sus likes, por las de arriba. Recuerden compartir los videos y, pues, aquí estaremos dándole, así que muchísimas gracias, mi raza, y cuídense mucho. ¡Bye! ¡Suscríbete!